Hamburgo se blinda ante el G20. La ciudad portuaria, conocida como la Puerta al Mundo, ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes para acoger este viernes a los líderes de las principales economías del mundo. Un enorme contingente policial y un enorme desembolso para proteger a los líderes de los manifestantes y de posibles atentados. La elección de Hamburgo como sede del G20 ha sido muy polémica, sobre todo porque se celebra en pleno centro. Uno de cada tres vecinos quiere marcharse durante la cumbre por temor a posibles disturbios. Es asombroso las medidas de seguridad que hay que tomar para garantizar la seguridad de una cumbre. Sería mejor y menos costoso que se celebrara todos los años en el mismo sitio o que cada país tuviera un lugar donde se celebrara siempre. Así nos ahorraríamos costes y no habría que soldar alcantarillados o cortar el acceso a los habitantes. Las medidas de seguridad cuestan millones. El coste total no se sabrá hasta que acabe la cumbre. En el ayuntamiento, el Senado promociona el acontecimiento. Quieren que Hamburgo dé una imagen de ciudad abierta e internacional. Y cuentan con que la enorme inversión tendrá un beneficio. Quizás Hamburgo no es tan conocida como Berlín u otras ciudades alemanas. Pero a largo plazo puede resultar atractiva para la innovación, para inversores y empresas que quieran trasladarse aquí. Kilómetros de alambrada rodean el centro de congresos de la cumbre. La seguridad ha eclipsado la razón de ser de este encuentro. Resolver problemas mundiales como la protección del medio ambiente, la migración y la pobreza. En lugar de ello, muchos critican que las élites se aíslan de la realidad. Justo detrás empieza el Shantzenfiedl, símbolo del activismo de izquierdas. Allí se esperan muchas protestas. Entre los opositores a la cumbre están los pequeños comerciantes ubicados en la zona de seguridad. Muchos se ven obligados a cerrar. Los empleados no pueden pasar y no vienen clientes. Este librero no oculta su enfado. Los alquileres en este barrio tan popular son altos y apenas cubre gastos. Algunas tiendas cierran toda la semana. Yo no me puedo permitir perder una semana de ingresos. No sé, creo que abriré y ya veré cómo van las cosas. Pero que perderé dinero lo tengo muy claro. En cambio, los hoteles ubicados fuera del perímetro de seguridad se benefician de que nadie pueda entrar al centro. El hotel Wilder House está completo y cobra un recargo del 30% por la cumbre. Creo que mucha gente cuando reservó no sabía que era el G20 en Hamburgo y al enterarse canceló. Y muchos se dieron cuenta de que era mucho mejor buscarse un hotel alejado del centro. Para nosotros, perfecto, claro. Una ciudad blindada para una cumbre sobre globalización. Una paradoja que en ningún G20 hasta ahora se ha logrado resolver.